Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reír, me puse tacones, me pinté y era fe y que caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos siempre miran Y todos me miran, me miran, me miran algunos con la envidia pero al final, pero al final, pero al final todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reír, me puse tacones, me pinté y era fe y que caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos siempre verán Y todos me miran, me miran, me miran algunos con la envidia pero al final, pero al final, pero al final Todos me harán Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era fe y que caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y me miran la noche y ya no era oscura, era de lentecuelas Y me miran, me machado Gracias.